Hola amigos, pues aquí estamos llegando al mirador El Encuentro y vean ustedes que hermoso, se ve ese río allá en medio de esos cerros, van a ver la altura que tiene, estamos desde el mirador, pero vean allá con aquellas nubes que se observan. Este mirador se encuentra camino hacia lo que es el Centro Ecoturístico Causas Verdes, así es que aquí están los amigos de Ciudad Juárez Chihuahua, enamorándose de Chiapas. Vean nada más la altura que tenemos. Vean nada más allá, qué hermoso. Se escucha allá a lo lejos el río. Gracias. 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 Gracias.